y así con esta buena música estamos despidiendo el programa de hoy nosotros estamos felices, estamos contentos porque hemos tenido una respuesta extraordinaria pero usted conéctese con nosotros si no vio el capítulo recuerde mercadomadistatv.cl están todos los programas que hemos tenido en toda esta historia de Mercadomadistatv Pamela nos vemos, Ale, usted a seguir con la gente en la calle nos vemos mañana en otro capítulo de Mercadomadistatv en acción Chau